Y quiero comentarles que de los temas que traíamos pendientes con la administración anterior, hoy hemos encontrado un gobierno de soluciones. Hoy hemos encontrado toda la voluntad y disposición de parte de la gobernadora Tere Jiménez para poder dar respuesta a todo lo que no habíamos podido resolver con la administración anterior. Y el día de ayer nos reunimos con el Comité Técnico aquí en el Estado, con la presencia del Secretario de Finanzas, el Ingeniero Alfredo Cervantes, para poder llegar a acuerdos y emitir la convocatoria relacionada con el tema de vivienda, con el programa denominado OVIMAC, Fomento a la Vivienda aquí en el Estado, un fideicomiso que cuenta con aproximadamente 22 millones de pesos y que será entregado en el siguiente año a todos los compañeros que cumplan con determinados requisitos. Estos préstamos son sin ningún interés y está destinado para todos aquellos que han solicitado un crédito hipotecario y requieren dar un enganche, escrituración o ampliación. Después de alrededor de cinco años, nuevamente se estará emitiendo la convocatoria para todos los compañeros activos, para todos los compañeros de educación básica y normal aquí en el Estado. Y hoy con el apoyo de la gobernadora se estarán entregando alrededor de 70 nombramientos a compañeros y compañeras que ya contarán con su estabilidad laboral, que contarán con todas las prestaciones que ha logrado a lo largo de 80 años de creación o de fundación de nuestra organización sindical. Quiero decirles que los compañeros y compañeras cuentan con el perfil requerido. Por ahí se escucharon voces que ya no contaban, ellos tienen su licenciatura en inglés y tienen sus certificaciones que en su momento se les ha solicitado. La organización sindical aplaude esta decisión, pero además quiero decirles que somos el Estado número uno, el primer Estado en lograr la clasificación de los maestros y maestras de inglés a nivel nacional. Y hemos también estado en revisión de un programa o de un apoyo que se venía entregando a los compañeros y compañeras que se iban a jubilar, el diferencial fijo. Estamos en la revisión de los presupuestos para poder echar a andar y regresar el programa de diferencial fijo el siguiente año. Ya lo hemos platicado con la gobernadora. Estamos a punto de cerrar este 2022 con todos los temas que teníamos en la mesa y los pendientes que afortunadamente hemos encontrado el respaldo, la voluntad y la disposición de todas las instancias aquí en la entidad. Gracias.